Que buena es que se vea la vela Corre, corre, corre Quinta la mano atrás Quinta la mano atrás Como balustrade, ¿no? Si, fíjate Quinta la mano atrás Quinta la mano atrás Quinta la mano atrás Quinta la mano atrás Gracias Bien ¿Vale? 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 ¿Ayy? Es que todo es muy rápido ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Qué chimba! ¿Hace cuánto tiempo volas? 10 años ya ¿Y siempre aquí? No, en otro lado ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Woo! La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, Miguel! ¡Están gastando! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Está agonando! ¡Está agonando! ¡Ni, nadie está lleno! ¡Están agonando. ¡Suscríbete! 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 ¿La verdad es el parador, pero? ¿La verdad es el parador, no? No, se ve aquí un ratito a ver. Pero aquí hay algo que está aquí viendo, pero no es claro. ¡Suscríbete! 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 La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!